Muy buenos días, mis queridos estudiantes. Nuevamente hoy iniciamos la semana con la materia de lenguaje. En esta oportunidad vamos a empezar con lo que es los usos de la letra X y el dígrafo CC. Pero antes de empezar sobre esto, quiero contarles una breve historia. Esta letra X ha sido inventada por los griegos simplemente porque querían resumir la X, de usar la K y la S. Lo inventaron por comodidad y lo simplificaron, K y S en X. Su sonido es X, ¿verdad? Aparte, tenemos que también la X es utilizada como un signo místico. Por ejemplo, tenemos rayos X, que significa rayos desconocidos. Este término fue empleado por primera vez cuando Wilhelm Conrad descubrió lo que es los rayos X. Lo denominó X porque simplemente significa desconocido. Aparte también es utilizado como sinónimo en las vestimentas. X, por ejemplo, X, que significa extra para las vestimentas. XS cuando hablamos de extra small, que significa muy pequeño. Y tenemos el XL que es un tamaño extra large, que significa muy grande. Muy bien, la letra X la utilizamos con palabras que inician con el prefijo ex y extra. Como por ejemplo tenemos extraditar y exilio, que significa fuera o más allá. Empiezan con prefijos ex y extra, que significa fuera o más allá. Como ejemplo tenemos extraditar y exilio. Aparte, también se escriben con X las palabras que inician con prefijo ex y que signifiquen anterior o que ya no es. Por ejemplo, exento. Otro ejemplo. También se escriben las palabras con X aquellas que tienen expr o expre. Por ejemplo, expr, explosión. Y otro ejemplo. Ex, presidiario. Las palabras que empiezan con los compositivos Xeno, Xero, Xilo se escriben con X. Por ejemplo, Xerodermia, Xenomorfo y Xilocaína. Bien, vamos ahora al uso del dígrafo CC. Se escribe con doble C todos los sustantivos que terminan en Sion. Y que en su familia léxica hay el grupo CT. Ejemplo. Tenemos. Destructor, destrucción, termina en Sion y se escribe con doble C. Y pertenece a la familia léxica que tiene CT. O sea, dentro de esta familia léxica hay un grupo de palabras que tiene CT. Las consonantes CT. Entonces se escribe destrucción con doble C y termina en Sion. Por eso es que está subrayado con verde. La terminación. Asimismo, tenemos como ejemplo el siguiente. Director. Pertenece a una familia léxica en el cual hay el grupo CT. Entonces tenemos dirección. Tiene doble C y termina en Sion. Asimismo, tenemos excepciones. Por ejemplo, las palabras que dentro de su familia léxica hay el grupo con CT. Pero que terminan en Sion. Que significa que no se va a escribir con doble C. Si no, se escribe con X. Son excepciones. Son muy pocas esas palabras. Ejemplo tenemos. Reflexión. Fluxión. Conexión. Esta la vamos a poner acá. Para no olvidarnos. Luego. También se escriben. Tenemos otra excepción. Tenemos palabras que no tienen en el grupo de la familia léxica CT. Pero que sí se escriben con doble C y que terminan en Sion. Del mismo modo, tenemos pocas palabras y como ejemplo citamos. Coxión. Fricción. Confección. Micción. Se escribe con doble C. Terminan en Sion. Y estas palabras no tienen la familia léxica. Dentro de la familia léxica no tienen el grupo CT. Por eso es que está una carita triste. Porque dice no tienen. En este caso sí hay una carita feliz. Porque te dice que sí tienen este grupo de la familia léxica CT. Entonces, hasta acá tenemos como ejemplo con familias, con palabras excepcionalmente que sí se escriben con doble C y que no pertenecen al grupo léxico CT. Y que sí pertenecen al grupo CT, pero que se escriben con X. Ahora vamos a ir a la parte de ejercicios. En nuestra carpeta vamos a desarrollar palabras. Vamos a buscar palabras que empiecen con X, pero que signifiquen más allá. Palabras con X que signifiquen que ya no es. Como exalumno, exministro. Palabras que empiecen con extra, con semo, con cero, con silo, con expr, expr. Y palabras que tengan dentro de su familia léxica el grupo de la CT y se escriban con doble C. Una vez que nosotros encontramos las palabras a elegir que no estén en el libro y que no estén entre los ejemplos que yo ya les di, vamos a buscar su significado de estas palabras. Por eso es que vamos a buscar a una sola palabra con cada ejemplo. Una sola. Ponemos el significado y a continuación hacemos una oración con esta palabra. Solamente esa es la tarea. Y vamos a llenar en nuestro libro la página 77. Asimismo, les voy a poner en la plataforma Santillana la descripción de la tarea para que no se olviden. Tengan un lindo día. Dios los bendiga. Los extraño mucho. Y sigamos trabajando. ¡Gracias! 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 Gracias.